¿Cómo están? Buenas noches. Creo que ayer dejamos, dejamos algo como a medio camino. ¿Verdad que sí? ¿Cómo me les va? Les digo que dejamos algo a medio camino porque no les pude explicar el significado. Y por supuesto, por supuesto que está pasando lo que es muy normal. La gente está preguntando qué es lo que significa lo que quise decir ayer. ¿Cómo me les está yendo? No veo el chat. No sé si tenemos chat. Vamos a revisar en el canal, a ver cómo estamos. Si no, lo que vamos a hacer es... Qué raro. Ah, bueno. Aquí creo que puede ser. Se me volvió a ir el chat. Se me va y se viene. No sé si estarán por ahí. Creo que vi a Eva... Hola Evita, ¿cómo estás? Manolita González, Marisol, Holguita Navarro. Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, ayer me sacaron sin previo aviso. Nada más me dieron el... Me cortaron la transmisión y no entiendo por qué, ni cómo. Simplemente se fue. Nada más déjenme ir a traer un poco de agua. Para explicarles un poquito, voy a explicarles un poquito lo que es la palabra Fata, qué significa y cómo influye en nuestras vidas. Quiero recomendarles una película. En realidad creo que es una serie que la están presentando en Netflix. Creo que es Netflix. Netflix no me está pagando por hacerle propaganda, quiero que lo sepas. Pero te estoy contando dónde vi. Se llama Los Elegidos. Habla de la vida de... De Jesús. O de Yeshua. De Mashiach. Desde la perspectiva... Hebrea. Está muy bonita. Muy, muy bonita. Te la recomiendo. Ahí, en esa serie, vas a escuchar a Yeshua pronunciando esa frase que está en la Biblia. Me quedé sin agua. Ya vengo. Demi un minutito. Solo voy por agua y ya regreso. ifico. ¿Verdad? Pero no voy por ilyas. Gracias. Ya llegué. Gracias por esperarme. Y permíteme que voy a... Gracias por esos corazones que me encantan, mis amores. Gracias. Gracias. Ya ven nada más un minutito. Voy a compartir el video. Para que los chicos y las chicas de Telegram sepan que ya estamos por acá. Ok, ya estamos aquí. Daniela, ¿cómo estás? Amén, mi amor. Amén. Ok, vamos aquí. Ok, ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Es entendible. Hay mucha necesidad. Hay muchas preguntas. Hay muchas enfermedades. Y si no lo aparto, me voy a confundir y se los voy a dar también. Estos son mis días cuando me preguntan cómo están en la mañana, dando sesiones, atendiéndote, respondiéndote tus preguntas, ayudándote. Y luego recibo clases yo, y luego me conecto aquí. Y en qué tiempo, mira, lo tenemos que hacer de todo y para todo. Vamos. Vamos. Perdón, que tuve que salir corriendo. Les voy a contar un poquito de cómo es mi día. Muchas cosas pasando en todo el mundo. Claro que sí. Y si no nos organizamos, si no organizamos nuestra mente, creo que se va a hacer la vida muy, pero muy difícil. Van a escuchar un poquito de ruido, pero es que tengo que activar el aire porque está haciendo demasiado calor. Mi día, por ejemplo, les cuento, yo por la noche necesito dejar como lo básico de la comida hecha. ¿Qué sería lo básico? Puede ser ensalada, puede ser una carne preparada, puede ser alguna sopa. Y si voy a comer alguna carne, aparte de verduras, ensaladas, ese tipo de cosas, entonces ya la dejo adobada, no la dejo cocinada. Y cuando yo paro, una hora para almorzar, voy, me cocino y nada más saco caliento. Tengo que organizarme todas las noches, porque si no es así, imagínense, no me da tiempo de una hora que yo se paro para almorzar, empezar a preparar, empezar a adobar y empezar a cocinar de cero, pues no se puede. Martovilla, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Si nosotros no aprendemos a organizarnos, si nosotros no aprendemos a organizar nuestra mente, si nosotros no aprendemos a organizar el corazón, que son las emociones, que son los sentimientos, Liliana del Prato, está mi apellido ahí que me encanta, desde Argentina, mi amor, ¿cómo estás? Es ahí donde la persona puede entrar en un caos, la persona que está en ansiedad, la persona que está con preocupación, la persona que está con muchas situaciones sin resolver, muchas personas que están atemorizadas, que va a pasar con el mundo, mire, lo que va a pasar, va a pasar y no lo podemos evitar, mi amor. Si por preocuparse usted, fuera a detenerse lo que va a pasar, nos preocupamos junto con usted, pero resulta que no va a pasar así. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Número uno, como ya se está haciendo costumbre la clase, te doy el número 28, creo que es el número 28. De los 72 nombres de Dios, el número 28, Shim, Aleph, Heid. Con Silvia usamos casi que siempre los 72 nombres de Hashem, todo el tiempo. Y se lo repito nuevamente, mi cielo bella y hermosa y hermoso que esté por ahí, dé a imprimir las letras del alefato hebreo, dé a imprimir los 72 nombres de Hashem y téngalos a mano. Cuando usted se levanta por las mañanas y usted le da gracias a Hashem, o con sus palabras, te agradezco, Padre, que en esta mañana tú me estás dando la oportunidad de abrir mis ojos. Mi alma permanece en el cuerpo, grande es tu bondad. Y usted empieza a visualizar los 72 nombres de Hashem, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Cuando vayas a una entrevista de trabajo, cuando vayas a una cita con el abogado, cuando vayas a un juicio a la corte, cuando vayas, ya te dije a una cita médica, cuando vayas a donde necesites ir, agarras tu hoja de los 72 nombres de Hashem y lo miras. Y empiezas a verlo. Y si no tienes que salir igual, empiezas a visualizar cada una de las letras, cada uno de los cuadritos todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos activar lo que está en nuestra alma. Recuerde nuevamente que nosotros somos un espíritu, somos seres espirituales teniendo una experiencia natural. Si usted se acostumbra mucho a lo natural, entonces le va a costar mucho conectarse con lo espiritual. Y es como se solía decir en la iglesia, entonces la carne le gana. Vamos aquí, para neutralizar la confusión. Para neutralizar la confusión, el nombre de Hashem, el número 28. Shim, visualiza la Shim, visualiza la Aleph y visualiza la Hei. ¿Qué vamos a hacer con esas letras? Visualizamos cómo nos entra aquí por la coronilla. Shim, Aleph, Hei, penetran, iluminan tu mente, iluminan tu corazón, iluminan todo tu ser, hasta llegar a los pies. Tichi, un abrazo mi amor, ¿cómo estás? Ayer entramos en vivo, Tichi, también, pero qué bueno tenerte por acá. Entonces, ¿con qué neutralizamos la confusión? El temor, no sé qué decisión tomar. Cuando está la confusión, mira que para el 8 de este mes se está pronosticando muchas cosas. Y entonces vamos a prepararnos nosotros emocionalmente. ¿Qué vamos a hacer? Salmo 35, versículo 24. ¿Qué es esto? Neutralizando la confusión, tranquilizando nuestra conciencia. Cuando usted tiene miedo, tiene mala conciencia. ¿Ha escuchado el dicho de que el que nada debe, nada teme? Ok, vamos a hacer uso de eso. ¿Por qué te da miedo? ¿Te da miedo por dónde vas a ir a parar? ¿Te da miedo por tus acciones? ¿Te da miedo de no ser perdonado? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo de las cosas que vienen? ¿Qué es lo que te da miedo de salir a la calle, de compartir, de hablar? ¿Por qué te da miedo? Pregúntate eso. Salmo 35, versículo 24. Júzgame conforme a tu justicia, Hashem Dios mío, y no se burlen de mí. El ángel es Seiyah Keshim Aleph Hei Yud Hei. Te doy las letras así, porque ya llevamos dos años atrás repitiendo el alefato hebreo, cómo nosotros vamos a estudiarlo, cómo nosotros vamos a verlo. Ya te he enseñado lo que puedes imprimir, las letras para irlas repasando. Entonces te lo digo así. Shem Aleph Hei Yud Hei, Dios que cura a los enfermos y es protección contra los accidentes. Protección contra los accidentes. Entonces, Yebura de Heser. Yebura de Heser significa la restricción de la belleza. Hay restricción en la belleza, pero también hay belleza en la restricción. La restricción que no simplemente o no siempre va a ser lo malo, sino que también es para que agarres fuerzas para continuar. Silvita Mirtala, por favor escríbime por Telegram para explicarte el cabanot para tu mamá o para pasarte la información de la clase que me preguntaste, creo mi amor, ¿verdad que sí? Sí. Aprovecho ahorita que Silvita vi que se suscribió al nivel G, perdón, al nivel Alex. Les cuento que normalmente cuando usted se suscribe hay varios niveles. En el canal usted se va a la opción de unirse y hay varios niveles. Estamos con las letras del alefato hebreo y que ya no necesitas suscribirte, pagar una suscripción en YouTube y pagar una suscripción por aparte con Silvia. ¿Cómo así Silvia? Pagando una sola, la de YouTube, pero la nivel Hey. Te vas a la opción de unirse en el canal, buscas el nivel Hey, pagas ahí la mensualidad del nivel Hey y con ese aporte que haces, que estás pagando la membresía en YouTube, tienes acceso a las clases en vivo con Silvia. Nos reunimos en el grupo y ahí tienes acceso en vivo a la clase conmigo, estudiamos la Parashah, estudiamos semanalmente, hacemos preguntas, compartimos y luego tienes la opción y tienes la ventaja de ver todos los videos que están en YouTube que tienen acceso a verlo las personas que están pagando el nivel Hey. Todos los videos que hemos estado viendo de hace un año atrás, que es la base de las Parashah y luego están las Parashah y los estudios 100% cabalísticos están ahí. Entonces ya no vas a tener que pagar dos suscripciones, que antes era pagabas el mínimo, lo que querías y por aparte las clases de Zoom. Ahora no, solo con la suscripción nivel Hey tienes acceso a los dos. Aquí a YouTube, donde vas a estar repasando los videos que está solo para el nivel Hey y te conectas conmigo en vivo los días que nos reunimos para ver la clase. Ahí te dejo ese regalito, está muy bueno, te lo recomiendo. Vamos, superando la depresión. Te voy a dar tres y al final tres. Superando la depresión. La depresión, ¿qué es? Agresiones ocultas. Agresiones ocultas no son las que vienen de afuera. Agresiones ocultas son situaciones que están dentro. Te voy a poner por ejemplo. Cuando una persona se enferma de las amígdalas. Cuando una persona está con problemas de gripe y no puede... Dame un segundo. Por favor, llama a Elvin. Una persona que está disfónica, me decía ahora una alumna. Que no se sanaba, que tomaba muchas cosas y no lo lograba. Ok, el asunto aquí es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que... ¿Por qué estás enfermándote de la garganta? Porque no estás hablando algo que te aconteció y decidiste probablemente tragártelo, ocultarlo y dejarlo ahí para evitar problemas. Noelia, ¿cómo estás, mi amor? Decidiste evitar el problema. Entonces, esa agresión que está oculta, Silvita... Dianita, te vas a la opción de cambiar suscripción. O anulas esa suscripción y le das volver a suscribirte. Aunque la anules, si no se ha vencido el mes, aunque anules la que tienes, si fuera la mínima, te va a dar opción de quedarte con la mínima por un mes, aunque te cambies de nivel. Pero ahí está la opción, mi amor. Entonces, las agresiones ocultas son esas cosas... Por ejemplo, esto que te estoy poniendo. Una persona que, por evitar problemas, está tragándose muchas ansiedades, muchas preocupaciones, muchas cosas, ¿qué quiere decir? Pero al final de cuentas, su mente le dice, ¿para qué? Si esto no se va a resolver. ¿Para qué? Si con él o con ella no se puede hablar. Y entonces, vas acumulando, vas acumulando. Mira, ahí está Noelia en el nivel hey. Noelia, fíjate de una vez si puedes ver los videos que están en el nivel hey y nos cuentas aquí. Que te quede mucho tiempo con nosotros, Noelia. Me escribes por Telegram para ingresarte al grupo de Zoom, mi amor. Estoy muy bien, mi bella, y muy feliz que estés aquí con nosotros. Entonces, las agresiones ocultas son esas cosas que el ser humano decide guardar dentro suyo. Que, al final de cuentas, lo que te viene a provocar son los padecimientos físicos, cáncer, situaciones digestivas, problemas en la sangre. Todas esas cosas son agresiones ocultas o son las agresiones internas. ¿Cómo lo evitamos? Con el Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, o Hashem, y te escondes en el tiempo de tribulación? El ángel es Akamia, y te digo las letras en hebreo. Hey, Kof, Mem. Hey, Kof, Mem. Y termina con Yud, Hey. Hey, Kof, Mem. Yud, Hey. Dios que erige, o sea, Dios que levanta, Dios que levanta, Dios que sostiene el universo, expulsa a los malos espíritus, escuche, expulsa a los malos espíritus, y te eleva hacia Dios. ¿Usted se da cuenta lo que nosotros atraemos a nuestra vida cuando nosotros aprendemos el significado de cada uno de los nombres o de los atributos de Hashem? Mire, esto es poderoso. ¿Cómo que Hey, Kof, Mem, Yud, Hey, que es el nombre del ángel, Akamia, con sólo decir yo el Salmo 10, 1? Estoy diciéndole al Eterno que Él es el que sostiene el universo, expulse a los malos espíritus, y que eleve mi esencia, eleve mi ser al mundo espiritual. Yanecita, ¿cómo estás? Mire, esto es algo muy bonito. A mí me encanta. Desde la primera vez que yo entré con los 72 nombres de Dios, esto es una maravilla. Vamos aquí con el otro que es Victoria sobre las adicciones. Ok, el segundo nombre que te di es el número 16. El primero es el 28, el segundo es el 16, este tercero es el 20. Victoria sobre las adicciones. ¿Qué es esto? Liberación de ataduras y de adicciones. Una atadura, evitar suñiga, mi amor. Dice, si me deja ver los videos, ok, listo. Las personas que ingresan al nivel Hey, ven los videos desde el año pasado hasta el que tenemos, y aparte se pueden reunir con nosotros en vivo. El saumerio de este atributo se puede hacer en cualquier momento o solo en la fecha y hora que corresponde. Martí Taubilla. Como no lo estoy dando con fecha de nacimiento, lo usamos en los horarios normales, dependiendo de lo que necesites. Si lo que necesitas no calza el saumerio de ese atributo, usamos otro saumerio, mi amor. Aunque recitemos, yo lo vi también. Bien, listo Noelia, gracias mis amores por informarnos. Dependiendo, en este caso, que necesitamos liberarnos de ataduras. ¿Qué serían las ataduras? Puede ser una atadura a la pereza, por ejemplo. Hoy estábamos en una clase y entonces decía una de las compañeras que ella tenía una voz interna que le decía que para qué iba a hacer ejercicio. Mira, estás cansada, pero no es estás cansada. Si la voz interna te hablara en segunda o tercera persona, sería muy fácil identificarla. Cuando uno llega y uno sabe que tiene que hacer ejercicio, y entonces después empiezan, uy, pero estoy cansada, estoy con sueño. Ay, mañana no puedo hacer. Y cuando ves, se te pasó el día. Y entonces ya cuando se pasó el tiempo, dices, ah, ya se hizo tarde. Entonces viene y te consuela y te dice, ya se hizo tarde. Dice, mañana lo vuelvo a intentar. Esa voz que te habla en primera persona para hacerte pensar o creer que es un voz el que lo está diciendo. Esa voz que está ahí se vuelve adictiva. Esa voz se vuelve adictiva para sepultarte, para enterrarte, para darte miedo. De un pronto a otro tenés una idea de que vas a superarte, de que vas a ser sana. Pero luego viene esta voz para opacarte. Ok, esto. Victoria sobre las adicciones. No es de que no sea para el alcoholismo, para la drogadicción, para cualquier tipo de adicción. También la adicción a pegarte a la queja, a pegarte al pobrecito yo, a esa adicción que tienes de llamar la atención con dolores, de hablar mal de la gente. No sabes cómo tener una amistad si no te estás comiendo la vida de los demás. Todas esas son adicciones. Si no, fíjese usted cuando usted se entere de algo y usted no puede guardar un secreto. Esa es una adicción. La adicción de comérsele el alma, el pensamiento y la vida a los demás. Esa es una adicción. Todo lo que usted no puede dejar. No estamos hablando solo de comida, no estamos hablando de sexo, no estamos hablando solo de pornografía, no estamos hablando solo de este tipo de cosas que, según nosotros, es lo común en las adicciones. La adicción también es el que te hagas pasar por el santo más santo, el pobrecito más pobrecito de todos, el más abusado de todos. Todas estas adicciones a uno mismo, a que nos vean. María, ¿cómo estás, mi amor? Un abrazote fuerte, fuerte. A que te vean, a que te reconozcan, a que estén a tu lado, a que todo el mundo te dé. Todo eso también se vence. Con el salmo 119, versículo 108. Escucha. Las ofrendas de mi boca, por favor acepta. Dale un segundo. Dice. Las ofrendas de mi boca, por favor acepta a Shem y tus estatutos, enséñamelos. ¿Cómo lo obtenemos? Con salmo 119, salmo 108. Ángel. Paliaj. Pe, he, lame. Pe, he, lame. Dios redentor. Fortaleza en medio de las circunstancias. Más o menos te expliqué. Pero las adicciones pueden ser cualquier cosa. La adicción puede ser el que no puedas soltar a tus hijos. La adicción es que sintas que no puedes vivir con ese hombre que te maltrata, con esa mujer que ya no te quiere más. La adicción es ese empleo que no te deja disfrutar a la familia, que trabajas de domingo a domingo, que no tienes tiempo libre. Y la excusa es, si yo no trabajo, no comemos. Mire que la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Te explico lo que es el asunto que el que no trabaja y no coma. Es el que no trabaja en hacer crecer el alma. El que no trabaja en estudiar los secretos del cielo. Tampoco come. ¿Qué es? Tampoco come. No tiene acceso a los milagros. No tiene acceso a lo sobrenatural. No tiene acceso al conocimiento del mundo espiritual. Para él todo es locura. Tiene una mente plana. Tiene una mente muy opaca. Tiene una mente de, esto es lo que a mí me enseñaron y esto es, y si algo se sale de la enseñanza que me dieron, pues es brujería. Rosaelia, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida a mi cielo bella. Entonces, el que no trabaja, que tampoco coma, es, si tú no trabajas en fortalecer, en hacer crecer tu luz interna, en conectar tu energía, que es tu espíritu, tus deseos, tus pensamientos. Y aquí se une el texto que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si no significara eso, hola mi amor, ¿cómo es que nos van a poner a trabajar de día y de noche? Entonces, ¿en qué momento me conecto yo con lo espiritual? ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo tengo yo si este cuerpo se cansa, esta mente se fatiga? ¿Cómo hago yo para buscar primeramente lo espiritual, para que lo natural, lo físico, que es la casa, la ropa, el alimento, el bañarse, el tener las cositas, ¿cómo lo hago? Entonces, es trabajar en nosotros mismos, aprender, buscar cómo aprender, buscar cómo avanzar, para poder alimentarnos del maná que desciende del cielo. El maná que desciende del cielo, que es un maná que usted no tiene que trabajar para obtenerlo, lo tipificamos con el trigo. Entonces, usted puede tener en su mesa los cereales, ¿cómo qué? Como el maíz, como el trigo, la cebada, que tipifican la abundancia y el alimento que viene, pero sobre todo el trigo. Que el trigo es algo que no lo produjo la tierra, sino que es una bendición que la da la mano del Eterno directamente del cielo cuando el pueblo estaba en el desierto. ¿Qué significa esto? No lo tomemos literal, cuando estás en el desierto, hay alguien que te está sosteniendo, cuando estás en el desierto, en el desierto de la situación que estés viviendo. No vamos a limitar y no le vamos a decir, desierto es solo lo que Silvia pasa, solo lo que Rosa Elia pasa, solo lo que María Arróliga pasa. No, del desierto lo que estés pasando y lo que te esté afectando. Entonces, ahí, en medio de esa situación, siéntate, observa los 72 nombres de Hashem, empieza a visualizar, imagínate, por favor, inténtalo. Y diré al Eterno, yo sé que tú tienes el control de esto, yo sé que tú lo tienes y yo sé que pronto me sacas de aquí. Permíteme aprendo lo que necesito aprender en esta paradita que estoy haciendo. Cuando hay una situación difícil, mi amor, es que mira, el viaje, el viaje es hasta que salimos de este cuerpo. Pero cuando viene una circunstancia adversa que choca de frente con vos, entonces te detenes y decís, bueno, aquí yo tengo que hacer una parada. ¿Qué me toca aprender aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? Es esta situación. Déjame y saco lo mejor de esta circunstancia. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a repetir en mi vida. Para que este paredón, para que esta montaña no vuelva a golpear conmigo. Puede ser que vayan a venir otras cosas, por supuesto, pero ya con el conocimiento ya no actúas de la misma manera, mi amor. Ok, te di esos tres nombres, de los 72 nombres de Dios, y ahora, aprovechando que tengo el chat privado. No se preocupen, si pueden hacer preguntas. Voy a explicarte. Desde el diccionario, y ya les dije el nombre de la serie, que pueden ver, donde van a escuchar la frase directamente, obviamente, del actor que hace el papel de Mashiach, mientras está realizando el milagro, la palabra. Ahí lo dice bien claro. Mira, palabra utilizada por Yeshúa en la sanidad o la curación, sigue con este dolor, pero no pierde la fe en mi esposo. ¿Tienes fe en tu esposo? Sí, él va a estar a mi lado. Pero, ¿qué hago para no caerme debilito? Porque también estoy embarazada, lucho cada día. Rosaelia, ¿estás separada de tu marido? ¿Es? Tu marido no está con vos. ¿Tienes dolor físico o dolor del alma? ¿Qué tienes, Rosaelia? Mira, si tienes dolor del alma, por favor compra el sauce llorón, las hojas de sauce llorón, y te vas a hacer un té y lo vas a tomar por 21 días. Es totalmente natural, tiene que ser té hojas, no le va a hacer daño a bebé. Lo que le hace daño a bebé es el dolor que sientes. Lo que le hace daño a bebé es la ansiedad que estás viviendo. Así es que tómate ese té por 21 días y vas a ver cómo vas a salir adelante. A, el que está desaparecido, ¿cierto? Eso es, que está secuestrado. Y tienes la foto sobre el vaso. ¿Y cuáles son las letras del Salmo 119-108? Ay, déjame ver cuál fue el que le di. Tienes que devolver, Tichi. Yo lo di. Pei, hei, lame. Pei, hei, lame. Mi amor, esperemos que pronto, pronto recibas noticia de él. Pronto, pronto, pronto recibas noticia de él. El cielo bello. El cielo bello. Entonces, mira aquí. Palabra utilizada por el Señor Yeshua en la sanidad de un sordo mudo. ¿Dónde puedo ver eso? En San Marcos 7, versículo 34. ¿Qué significa el Fata? Me preguntaron en los comentarios del video. Ok. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata. Es decir, se ha abierto. Que se abran las puertas de los oídos y de la boca. Porque era sordo mudo. La persona que él sana es sordo mudo. Entonces, él le ordena que se abran las puertas de los oídos y de la boca. A mí me encantaría. ¿Cómo se llama la serie? Los elegidos. A mí me encantaría. Me encantaría saber. Porque me encantaría saber si un sordo mudo tiene. ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo es? ¿Qué son los pensamientos que puede tener? ¿Cómo se escucha la voz en su mente? No porque sea sordo mudo no va a tener pensamientos. Los tiene. Lo único que no escucha es lo físico. Pero ¿cómo es la mente de alguien así? ¿Qué es lo que desea? A eso me refiero. ¿Qué es lo que quiere vivir? Me encantaría hablar con uno. En algún momento voy a tener la oportunidad. Sea abierto. Escuchen. Se trata de una expresión aramea. Aunque algunos piensan que también lo que Marcos quería decir se une. Se une con lo que Yeshua también pronuncia. El talita kumi. Eloi, Eloi. Escucha. Lama se va. Tami. Abba. Todas estas palabras se unen con efata. Te lo voy a repetir. Talita kumi. Eloi, Eloi. Ok. Talita kumi cuando está levantando a la hija de Jairo. Eloi, Eloi. Lama se va. Tami. Abba. Es padre. ¿Por qué me has abandonado? Entonces se une. Se unen todas estas frases junto con la efata que se trata de ese idioma, del idioma hebreo, que significa cuando se pide por un milagro. No se está pidiendo porque una puerta en específico se abra para que sea proveyendo lo que se está necesitando. Te estoy leyendo directamente del diccionario mundo hispano. Mundo hispano. Efata, del arameo. Efata. Efata, imperativo, pasivo del verbo pataj, que significa sea abierto. Palabra que ocurre, que se escribe y se nos enseña o se nos muestra únicamente en San Marcos 7.34. Únicamente. No lo encuentro en otra parte de la Biblia. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo efata, o sea, sea abierto. Pronunciado por Jesús cuando sana al sordo. Tenemos una definición por un científico, Teney. Dice, imperativo pasivo, ser abierto, palabra que ocurre solo en el libro de San Marcos cuando él está haciendo el milagro. Él cree que esta palabra, Yeshua la usó en más ocasiones. Pero que es pronunciada en voz audible únicamente ahí. Cuando se da el episodio de la resurrección de la hija de Jairo. Marcos nos dice que se conserva el término del arameo original para curar al sordo mudo. O sea, también usa la misma palabra o significa la misma palabra o tiene el mismo significado la frase que usa para levantar a la hija de Jairo. Cuando nosotros leemos los detalles, mire, cuando nosotros leemos los detalles en el Midrash, dice. Detalles significativos de Yeshua, como él lo aparta de la gente a solas, introduce sus dedos en los oídos y con su saliva toca la lengua. Levanta los ojos al cielo, gime y finalmente dice, efada, o sea, ábrete. Sí, pero me estás contando una historia de Disney. Tenemos en juego los dedos de las manos, que son las sefirot del árbol de la vida. Pero que en este momento no vamos a hablar de las sefirot de la vida, sino del significado de los dedos. Como ya te lo he explicado y desde la iglesia sabemos que esto es apóstol, que esto es profeta, ¿verdad que sí? Si, evangelista, pastor y maestro, entonces Yeshua usa esto, apóstol, profeta. Apóstol es el que establece, funda, pero profeta, pero profeta es el que dicta lo que va a acontecer. Es el que señala, es el que da la dirección. Yeshua introduce los dedos, ¿qué es esto? Decretando, porque él puede decretar, decretando y pone su saliva en la boca de, o en la lengua del mudo. Estos son cabanot o son rituales que tienen un significado para el mundo espiritual. Usted podría decir, ¡qué asco! Dios mío, ¿cómo que primero le mete los dedos en los oídos y después se mete el dedo en la boca y le toca la lengua al otro? ¡Me muero del asco! Muchas personas lo pueden ver así. Váyase más allá y empiece a ver el significado. Miren, que aquí yo no estoy para darle a usted clases de brujería y no se la voy a dar. Pero cuando, pero como nosotros tenemos poder en lo que nosotros hablamos, entonces miren, Silvia, ¿qué hago yo con un niño que es desobediente? ¿Qué no que yo, ah? Serás plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Empiece a recitar la palabra sobre ese niño. Usted está recitando la palabra, o el Salmo 3. Mas tú, o Hashem, eres escudo alrededor de fularito. Eres su gloria y el que levanta su cabeza. Como ya sé que me vas a preguntar, ¿cuántas vueltas le doy? Le puede dar 3, le puede dar 7, le puede dar 10, le puede dar 12. O dele sin contarlas mientras usted recita la palabra de Hashem. Papi o mami, tómate este jugo, tómate este jugo y se lo tomo. El jugo también déselo que sea simbólico. Manzana, por ejemplo. Busque el simbolismo de la fruta. ¿Y qué significa esto, Silvia? El poder de la vida y de la muerte está en la lengua y es tu saliva. ¿Qué cosas puedes hacer con tu saliva? Lo que quieras, pero no te voy a dar las recetas. Porque no todos tienen un corazón sano y pueden usarlo para otras cosas. Ok. Se apartó de la gente a solas, le mete los dedos en los oídos y con su saliva toca la lengua. Levanta los ojos al cielo, da un gemido y finalmente dice, Efata. O finalmente le dice, ábrete, sé abierto. Nosotros esto lo tenemos como un milagro. Cuando te dé la clase de la magia, de dónde viene la magia angelical a la tierra. Nosotros le ponemos milagro. Le decimos milagro cuando Dios hace algo sobrenatural. Le decimos milagro cuando alguien espiritual o alguien reconocido como persona espiritual, pues hace algo sobrenatural. Pero en realidad, estos son rituales, rituales donde se hace algo elaborado. ¿Qué es esto? Donde tienes que hacer un ritual sí o sí. Donde tienes que hacer un cabanot sí o sí. Entonces, se le da la palabra milagro por tratarse de una persona espiritual. Pero ahí vamos a estudiar de dónde viene la palabra. Este milagro es laborioso para Yeshua, pero sobre todo, comparado con los otros, podemos ver el proceso de liberación de un hombre, una persona que es sordamuda, alguien enclaustrado con mínimas posibilidades de comunicarse. Mire que este es sordomudo. Y él le dice, efata, 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 se ha abierto. Pero también tenemos en los evangelios al hombre que llega el papá y le dice, por favor, Jesús, ten misericordia de mi hijo. Porque hay un espíritu que lo toma. Y algunas veces lo lanza al agua, otras veces lo lanza al fuego. Y Yeshua le da ataques de epilepsia y él echa espuma por la boca, le dice el padre. Y Yeshua le dice, espíritu sordo y mudo, suéltalo. No le dice, efata, porque no está cerrado. Está abierto. Pero es el mismo espíritu que tiene cerrado a uno que tiene provocando este tipo de ataques al otro joven. El otro era sordomudo. El otro le daban ataques de epilepsia. Pero aquel era sordomudo, era evidente el espíritu que tenía. Y este con epilepsia, Yeshua le dice, espíritu sordo y mudo, suéltalo. Es el mismo. Ok. Entonces aquí, cuando nosotros decimos esta palabra, nosotros necesitamos entender que la podemos aplicar para nosotros cuando estamos cerrados. Cuando estamos cerrados a compartir, en el egoísmo, estamos encerrados en nosotros mismos. ¿Qué es esto? Nosotros creemos que solo nosotros sufrimos. Las personas creen que a nadie más le puede pasar cosas y nadie más es merecedor de algo bueno. Bueno, te voy a poner, por ejemplo, esta semana que yo fui a mi país, a Nicaragua, era obvio que al devolvernos la frontera iba a estar con un mar de gente. Entonces yo venía pensando qué vamos a hacer porque nos trasladamos en bus de aquí a la frontera, de la frontera hacia Nicaragua. Bueno, la frontera se alquila a carro y nos vamos en carro. Pero cuando veníamos teníamos que dejar el carro del lado de la frontera nicaragüense. Así es que, ¿cómo hacíamos para venir hasta la casa? Teníamos que agarrar un bus que nos trajera hasta este territorio, hasta este lugar. Ahora, mi esposo tiene la idea un día anterior y me dice, esa frontera va a estar insoportable. Andamos con Alicia, andamos con tu mamá, que es una adulta mayor. Si fuéramos nosotros nada más que vamos a hacer desafío interminable, menos mal. Pero con ellas dos no vamos a poder. Mira, no estoy siendo negativo, pero en estos días hay mucha aglomeración de personas y en la frontera más. Entonces, le decimos a nuestra hija que está acá en Costa Rica, por favor, resérvanos un automóvil que nos puede llevar de la frontera hasta donde vamos. Listo. Llegamos a la frontera, hacemos el check-in que se hace, ya no sé, ya en el pasaporte, pasamos. Cuando ya nos estamos subiendo al carro, a mí me queda un espacio únicamente en el carro. Un espacio, porque es un automóvil. Pero traemos maletas y traemos todo. Y esa fila interminable como de tres días para allá. Y yo decía, Dios mío, ni viniendo 30 buses, esa gente se va hoy. Y yo me vine con un peso en el pecho. Y yo dije, Padre, por favor, ¿puedes decirme cómo es que yo pudiera ayudar a esta gente? Ahí hay ancianos, ahí hay niños, hay mujeres embarazadas, ahí hay personas vulnerables. ¿Qué se puede hacer por esta gente? Yo no tenía buses para mandarlos a traer. Y empecé a elevar una plegaria y le dije, por favor, envía buses. Que la gente se active y sepa que aquí en la frontera está el negocio que necesitan los autobuses. Yo, por lo menos, en lo personal, en Semana Santa nunca más. Nunca más. Fui por una condición especial. Pero créanme que yo la pensé una y mil veces para ir. Entonces, ¿necesitamos ser programados? Sí. Podríamos ser un poquito más crueles y decir, ¿por qué se meten mujeres embarazadas a hacer un viaje de esa índole en esta época en donde es de locos? ¿Por qué no se les ocurre después de Semana Santa? ¿Por qué no se les ocurre ir en cualquier fecha? No tienen libre, mis amores. No tienen permiso del empleo para salir en cualquier fecha. Aprovechan los días festivos para movilizarse y para poder ir. Pero entonces, aquí, aquí, cuando nosotros podemos movilizarnos o podemos pensar, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Entonces, abre oportunidades para ellos. Cuando nosotros somos egoístas, entonces, a mí no se me ocurre pensar en los que están ahí. Yo podría decir, ¿a quién los tiene? ¿Por qué son tontitos? ¿Por qué no lo planearon antes? Yo voy bien cómoda aquí, en el carro, con aire acondicionado. Ahora voy a pasar a ver dónde puedo comer. Ahora voy y yo voy cómoda en el carro. Nosotros necesitamos ser sensibles. Pero en este momento, para esas situaciones, nosotros usamos la palabra. Ábrete. Abre oportunidades para estas personas que lo necesitan. Aunque no hayan planeado. Aunque no hayan previsto las circunstancias que iban a acontecer. Hay posibilidades, por supuesto. El área está lleno de hoteles. El área está lleno de playas y de lugares donde pueden ir. Pero cuando la persona viene con el pasaje, con el dinero restringido, donde no pueden hacer más nada, ¿qué opción le queda? Quedarse ahí, cabeceando, sentado, mientras llega un bus a resolver la situación. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros no lo vemos, nosotros no sentimos nada. Pero si nosotros vemos la condición de la persona, este entendimiento, este conocimiento, esta información, nosotros la usamos para abrir ventanas de oportunidad para todos aquellos que lo necesitan. Entonces, por eso es que te doy el ejemplo. Te doy el ejemplo de otro personaje famoso que usó la palabra efata. Es el hombre sordo y tartamudo que fue sanado. Mira, este hombre experimenta una transformación asombrosa cuando él puede escuchar, cuando él puede ver, perdón, cuando él puede escuchar y cuando él puede hablar después de que Yeshua pronuncia la palabra efata. Su vida cambia radicalmente. Su vida cambia radicalmente. Es de origen arameo, significa ser abierto. Cuando nosotros entendemos que el lenguaje, en lenguaje cotidiano, nosotros podemos usar efata, es una frase, podemos decir, poética, para nosotros animar a alguien, para liberarse, para quitar obstáculos. Se puede utilizar cuando nosotros necesitamos incentivar a alguien para expresarse, para adelantar, para caminar. Y entonces, el cabalot aquí, el cabalot aquí, efata que es, que sea abierto. Hice yo el uso de esta palabra cuando vi ese mar de gente. Sí, ese y otras cositas. Y te puedo decir que no habíamos caminado tal vez ni 10 kilómetros cuando venían cuatro buses en fila y vacíos. Y me dice mi marido, ahí va la respuesta, ahí van los buses. Y yo decía, padre, manda más, manda más, manda más porque esa gente necesita. Ahí hay mucha gente que necesita. Y venían en fila, vacíos, a recoger a esa gente. ¿Me consoló? Claro que me consoló. Me consoló y mucho, muchísimo, de verdad que sí. El cabalot que te duele. Te lo dije al principio y te lo quiero decir al final. Mira, la situación que estés pasando, sea cual sea, por favor escúchame con atención, sea cual sea. Trata de agarrar una botella con agua de vidrio. Ay Silvia, yo no tengo esa botella. Un vaso, un vaso de vidrio, no te preocupes. Un vasito, mi amor, no tiene que ser esta botella. Pero si puedes, agarra una botella de vidrio. Piensa en la situación. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Mira, en este momento, si te quieres unir conmigo, nada más cierra los ojitos. Cierra los ojitos y vamos a decir la palabra tres veces. Al contar tres. Una, dos, tres. Es fata, es fata, es fata. Como lo dice San Marcos. ¿Por qué? Por las personas que no tienen un techo donde estar. Por las personas que necesitan que se les abra una puerta de oportunidad. Por las personas que necesitan que se les abra la oportunidad para ser sano, la oportunidad para pagar deudas, la oportunidad para pagar hipotecas, la oportunidad para rehacer su matrimonio, la oportunidad para volver a ver un esposo que está secuestrado, la oportunidad de volver a ver a sus hijos que están en adicción, la oportunidad de volver a ver la salud, la oportunidad que sea. ¿Qué significa y cómo, entonces, influye en nuestra vida? La puedes usar en el diario cotidiano. Y cuando te digo que lo hagas con una botella, es porque se lo recitas al agua. El agua tiene partículas, mi amor, que se transforman. Y entonces cuando yo digo, es fata, es fata, es fata. Yo digo la palabra, pero aquí yo estoy pensando en lo que estoy necesitando que se realice. Ya lo dije con la botella, con agua, y lo tomo. ¿Qué estoy haciendo? Introduciendo el milagro que estoy necesitando. ¿Qué es esto? Decirle al mar rojo, ábrete, porque ocupo pasar. Como decirle al mar rojo, elimina a esos malos vecinos que me hacen la vida imposible. Que se vaya la enfermedad, que se vaya el pleito entre el marido y la mujer. Que se vaya la discusión, que se vaya la brujería, que se abra todo lo que se está oponiendo. Se le asegundo, así es, y la tomas, mira. Y te estoy diciendo que está en la Biblia para que dejes de tener miedo. Y hay muchas herramientas que podemos usar, que son códigos espirituales, que si Dios no le da permiso al mundo espiritual de actuar, a nosotros de nada nos serviría usarlos. Te lo aseguro. Vamos, con otro nombre, los 72 nombres de Hashem, antes de irnos. El número 6, necesitamos iluminación y necesitamos lucidez en medio de cualquier circunstancia. Me llega a mi mente y a mi corazón. Puedes hacer el cabanón para las arterias del corazón que están obstruidas. Puedes hacer este cabanón para las personas que ya le están amputando partes de sus miembros, los dedos, los pies. Puedes hacerlo. ¿Y sabes cómo lo potencias? Apréndete las etapas de la luna. En luna nueva se siembra la semilla para empezar. Imelda, un abrazo, mi amor. Gracias. Pero en luna llena, en luna llena, es donde yo te recomiendo. Dejas el agua el primer día de la luna llena, cerca de una ventana, o lo dejas afuera con un trapito para que no le entren insectos. Y a esa agüita usted le dice la frase, efata, efata, efata. Y la toma y bañese con esa agua. Poténcielo, poténcielo con los estados de la luna. Silvia, ahora resulta que estudiamos la luna. Mire, si el que siembra la tierra se rige por el estado de la luna para sembrar y para arrancar, imagínese qué no podemos hacer nosotros con ella. Yo le estoy dando la receta. Iluminación y lucidez. Salmo 86, 3. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo, convoco, te invoco todo el día. Quiere decir que la invocación no es brujería ni es pecado. ¿Y cómo lo invocamos? Lela el, Dios lo hable. ¿Qué es lo que nos provee con este atributo? Protección para entrar en los mundos superiores. Para entender lo que está aconteciendo más allá de lo que pueda ver nuestros ojos. ¿Cuáles son las letras? Lame, lame, hey. Amén y melda. Amén. Escribe la palabra fata, fata, fata y a la par lo que necesitas. Que se abra, ¿para qué? Recuerde que se abre, pero tenemos que decirle ¿para qué? Entonces, iluminación y lucidez. Salmo 86, 3. Las letras son, lame, lame, hey. Lela el, Dios lo hable. El que te protege para entrar a los mundos superiores. ¿A qué? Atrae todo lo que te corresponde. Todo lo que te corresponde, mi amor. Apreciación es observar, ese es el número 6. Te doy ahora el número 63. Todos los dones de nuestra vida. Y otra vez, te lo voy a repetir. Cuando una persona está siendo atacada por depresión, cuando una persona está siendo atacada por el deseo ferviente de no querer vivir más, es porque el don que viene a desarrollar en esta tierra, es el don de la felicidad. Enseñarles a los demás a adquirir la felicidad a pesar de los golpes que la vida le da. Por eso una persona en depresión, sépalo, que el don que está oculto detrás de esa depresión es la felicidad. Entonces necesita desarrollarla. Necesita desarrollarla. Entonces aquí, Salmo 37.4. Deleítate en Hashem y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El ángel es Anahuel y las letras son AIN NUR BA. Dios infinitamente bueno. Beneficiencia infinita del Creador. ¿Y para qué ocupo yo la beneficencia? Necesitamos la benevolencia de Hashem para que nos vaya bien en todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, cuando usted va a emprender un viaje, por ejemplo, Salmo 37.4. Cuando usted no sabe cuáles son sus dones y entonces resulta que usted está en constante pobreza, en constante deuda. O sea, ¿cuál es el don que traes ahí? El don de manifestar. El don de manifestar. Entonces vas a aprenderlo con qué? Salmo 37.4. Las letras serían AIN NUR BA. Donde está siendo probado es donde tienes que realizarte para salir de ese lugar. Vamos, ese es el 63. Ahora te doy el último, que es el 42. Las letras son MEM YU CAF. Escucha. Hashem guardará de todo mal. Él guardará tu alma de todo mal. El Salmo 121.7. Salmo 121.7. Ángel Micael. Menyum CAF. ¿Quién como Dios? Él revela la luz oculta. ¿Qué es la luz oculta? La sabiduría que está por dentro, que no la puedes ver porque hay una situación que está impidiendo que veas con claridad lo que el mundo espiritual necesita decirte. ¿Y cómo lo hago? En medio de la circunstancia adversa, en medio del dolor, la enfermedad, el desespero, el chanto, MEM YU CAF. ¿Para qué hago eso con el Salmo 121.7? Muéstrame, permíteme ver lo que está del otro lado. Permíteme ver lo que será de mi vida después de esto. Permíteme ver el panorama completo. ¿Qué es esto? Sana mi corazón, todos los pedazos que tiene mi alma, que están fraccionados, únelos en uno solo y ponle el bálsamo de sanidad, como lo dice Isaías. Cuando nosotros agarramos los 72 nombres de Hashem, que me decía mi nuera un día de estos, ¿cómo hago yo para saber lo que Dios quiere decirme? Y me la traje y le empecé a enseñar cómo usar los 72 nombres de Dios. Y me dijo, es que estoy sintiendo, y le dije yo, no me digas lo que estás sintiendo. El Eterno se revela para cada necesidad de los hombres. Y le saqué siete nombres, le saqué seis nombres de los 72 nombres de Dios. Y la puse a ella a leerlo de izquierda a derecha. El significado de cada uno de los nombres. Se quedó asustada y me dijo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para conectarse con lo que uno necesita? Es poder del Eterno. Y de esa manera nos enseña que nosotros podemos acudir a Él. Y podemos acudir en cualquier momento, en cualquier tiempo, para cualquier necesidad. Quería explicarte lo que significa la palabra efata, en qué caso usarla. Y ya sabes que la puedes usar en cualquier caso, en cualquier momento. Y no solo para vos mismas, sino para cualquiera que lo esté necesitando, mi amor. Que estén muy bien, que tengan muy, muy buenas noches. Y el día de ayer creo que, no sé si le contesté a una mamita que tiene un hijo de ocho años que es muy rebelde. Muchas veces, nosotros en psicoterapia vemos el tema de este modo. El niño va a aprender y va a absorber de lo que está a su alrededor. Cuando le des una orden, dáselo de forma suave. Mi amor hermosa, y te abrazamos. Todos los que estamos conectados. Rosaelia, te abrazamos. Y de verdad, estoy segura que deseamos todos los que estamos aquí conectados, que pronto recibas noticias y muy buenas de tu esposo, mi amor. Que pronto llegue a casa y que bebé que está en tu vientre, conozca a su papito. Que el bebé que está en tu vientre, sea abrazado por su papito, mi amor. Que el Eterno te dé fortaleza. Y entonces, cuando vayas a darle una orden a un niño, no le grites y cuida el tono de vos. Pídele las cosas por favor y cuando las haga, agradecele. Incentívalo. Y así, también sé firme. Cuando necesites prohibirle que haga, que no permitas que haga algo, sé firme y no se lo permitas. Pero a ese niño le vas a dar miel, puede ser de dátil. El rabino dice que es mejor la miel de dátil en las mañanas y le recita Salmo 1 y Salmo 91. Al niño que es hiperactivo, igual. Al niño que es diagnosticado con autismo, igual. Al niño que es muy retraído, muy aparte. Al niño que no es participativo, exactamente lo mismo. Vamos a cuidar a nuestros niños, mis amores. Por favor, si usted puede cuidar a sus hijos, cuídelos. No los deje cuidar con nadie. Si usted se los tiene que llevar al trabajo, donde usted los vea. Yo sé por qué se los digo. Donde usted los vea. No se descuide de ellos. Procuremos no tener historias tristes con nuestros hijos. Porque es en cualquier momento. Si sales de compras con ellos, que a veces se escabullen y se van por ahí a los pasillos del supermercado, de las tiendas. No lo permitas. Te vas a estresar un poco más, pero tu nene a la par tuya. Por favor, a la par tuya en todo momento. En todo momento y en todo lugar. A los niños hay que cuidarlos. Porque en este tiempo se está levantando, mire, un principado que quiere marcar con amargura a los niños. Que quiere marcar con desviación mental, emocional, sexual a la nueva generación. Así es que tu responsabilidad y la mía es amarlos, es dirigirlos, es cuidarlos. Y sobre todo, estar pendientes de recitarles la palabra en todo tiempo. Porque el regalo que Dios nos ha dado a nosotros de poner estas criaturas en nuestras manos. Mire, yo todos los días le agradezco al Eterno porque Alicia vino a parar a esta casa. Yo le digo gracias. No sé qué vistes en esta familia. No sé qué vistes en mí. Pero te agradezco y ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Y mire, vigilándola. Vuelta que da, vuelta que da la tita. En este momento no estoy yo, pero está el abuelito y está el papá. Porque la mamita viene de camino de trabajar. No nos descuidemos de ella. Silvita Mirthala, te amo mi amor. Y a cada uno de los que están conectados. Nos vemos en una próxima transmisión. Que estén muy bien. Descansen. Atención. Chau. Gracias.